El 3 de noviembre las tropas de Netanyahu atacaron la entrada de un reconocido hospital palestino. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa avanzaron sobre un convoy médico que transportaba hacia la frontera con Egipto decenas de ciudadanos heridos. De inmediato, importantes figuras de la política global condenaron la decisión israelí. No pasaron muchas horas de estos lamentables acontecimientos que el Estado, aliado de Estados Unidos, emitió un comunicado para los civiles palestinos. Allí, los militares informaron que les daban tres horas a los residentes del norte de Gaza para que evacúen hacia el sur. De lo contrario, sucedería lo peor. ¿Qué está pasando? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En una impactante declaración emitida por el ejército de Benjamín Netanyahu, el 4 de noviembre, se detalla expresamente que a los residentes del norte de la franja de Gaza se les concedió un plazo de tan solo tres horas para abandonar sus hogares y trasladarse al sur del enclave. En el caos que se respira en la franja, un dato comprobado y perturbador es que la cuenta regresiva ya había comenzado cuando Abichay Adraei, el portavoz de las Fuerzas de Defensa para Medios Árabes, hizo pública esta noticia en sus usuarios oficiales de redes sociales. Y aquí queremos ser claros. Amigos de Prensa Alternativa, este anuncio se hizo tan solo una hora antes de que el tiempo otorgado llegara a su fin, dejando a miles de personas en una situación desesperada. Recordemos que la semana pasada, las FDI lanzaron panfletos sobre Gaza, que advertían textualmente a la población de que el enclave palestino se convertiría en un peligroso campo de batalla. Los volantes arrojados desde casas militares instaban a los residentes a abandonar de inmediato la peligrosa zona norte y buscar refugio en el sur del enclave, lo que refuerza la teoría de que el futuro de Gaza, en estos precisos instantes, vende de un hilo. Sus habitantes están atrapados en un dramático y angustioso conflicto que amenaza nada más y nada menos que sus vidas y sus hogares. En este marco trascendió a la prensa que las autoridades de Estados Unidos están presionando a Tel Aviv para que limite sus bombardeos en el sur. Imaginémonos el nivel de brutalidad que se está barajando para que una de las potencias mundiales que construyó su fortuna en base a episodios similares quiera poner un freno a las circunstancias. Aquí no hay manera de disimular los acontecimientos. De hecho, según el medio Times of Israel, Washington advirtió a los militares de Netanyahu que en estos momentos, luego de exigir la evacuación, tienen menos legitimidad para avanzar sobre esta zona tan particular. De acuerdo a lo aclarado por el mismo gobierno, las tropas concentraron sus ataques en el norte de la Franja de Gaza, pero se reservan el derecho de atacar a los integrantes de Jamás en cualquier lugar del enclave. Bajo estos términos, la agencia mencionada entabló diálogo con un funcionario estadounidense que declaró que la Casa Blanca reconoce que Jamás opera en las ciudades pobladas, pero que aún así se encuentran preocupados por el alto número de civiles afectados. Según su testimonio, la cantidad de ciudadanos involucrados en el conflicto es un eje que complica la capacidad de la administración de Joe Biden para continuar apoyando la operación militar del gobierno hebreo. En esta instancia, no podemos obviar que el secretario de Estado, Anthony Bricken, viajó por tercera vez a la capital aliada. En la pertinente conferencia de prensa, los periodistas consultaron a la mano derecha de Biden qué sucedería cuando las acciones israelíes terminen. Frente a estas cuestiones, Bricken argumentó, esto es lo que sabemos, y creo que todo el mundo está de acuerdo. No puede ni debe haber una vuelta al status quo anterior al 7 de octubre. Es inaceptable. No es tolerable para Israel. No debería ser aceptable ni tolerable para nadie más. Para Washington, que la Franca de Gaza siga gobernado por Hamas es inaceptable, ya que el movimiento representa para Occidente una amenaza constante y duradera. Al mismo tiempo, aseguró que la gestión de Netanyahu no tiene intención ni deseo de gobernar las ciudades asediadas. Entonces, desde la visión norteamericana, ¿quién debería tomar el poder? A llegados oyentes. The Wall Street Journal publicó un artículo donde detalla que el secretario se encuentra encabezando conversaciones con sus homólogos árabes para establecer un gobierno en Gaza. Según fuentes citadas, aún no existe un plan respaldado por Washington. Pero sí, se espera que durante esta visita se plantee tal cuestión. En este contexto, el medio charló con analistas que proponen una coalición de funcionarios de países de Oriente Medio para administrar la Franca. En palabras de Tuca Nusairat, quien se desempeña como directora de estrategia del programa para Oriente Medio del Atlantic Council, Estados Unidos, tendría que aceptar que Catar, Turquía, Egipto y Jordania tienen que desempeñar un papel clave en estas circunstancias. Mientras, los funcionarios y especialistas insisten en la importancia del respaldo de los países vecinos en medio de la crisis. El vicepresidente de Política del Instituto de Oriente Medio en Washington, Brian Catullis, lanzó una advertencia que añade un escalofriante giro a la situación. Catullis comparó la elaboración de un plan de gobernanza en medio de una operación militar terrestre con preguntar sobre la limpieza después de un huracán de categoría 5 justo en el momento en que está sucediendo. A ello se suma que a pesar de la urgencia americana, los vecinos árabes muestran reticencia a asumir un papel de gobierno, temerosos de que esto pueda socavar su objetivo a largo plazo de un Estado palestino independiente. Un ejemplo evidente es Egipto, que ha resistido durante mucho tiempo las presiones para tomar el control de Gaza por miedo a que sea utilizado como excusa para expulsar a los 2 millones de habitantes del enclave hacia la península del Sinaí. Catullis resume esta peligrosa coyuntura con contundencia al afirmar que la idea de que las naciones árabes proporcionen fuerzas de seguridad para estabilizar Gaza mientras Netanyahu busca destruir a Hamas. Suena como una tierra de fantasía. Compañeras y compañeros del canal, estamos por finalizar este informe. Pero antes, nos gustaría hacer énfasis en dos cuestiones. La primera de ellas es, ¿a nadie se le ocurre pensar que quieren los palestinos? ¿A nadie en todo el gobierno estadounidense se le ocurrió que podrían preguntarles qué desean a los propios protagonistas? La segunda cuestión es, jamás no es un gobierno de facto en la franja. Pese a las calificaciones que Washington hace del movimiento, la organización política militar llegó al poder porque el pueblo los eligió en las legislativas. Dada las circunstancias, consideramos que no estarán felices de escuchar que la Casa Blanca quiere ubicar en su sitio a alguien afines a sus intereses. Por supuesto, no sabemos qué ocurrirá en los próximos días, pero aquí estaremos, firmes y convencidos para averiguarlo. Mientras, nos gustaría preguntarle a usted, ¿qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión de la patria grande, suscríbete a nuestro patria grande.